Música 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 Ahora que viene esta fecha para Nochebuena y demás Pues ahí lo tenéis, Casa Pestiño, ya le traen el minuto. El grupo malagueño Casa Pestiño visitó el sábado 10 de diciembre el recinto ferial de Las Lagunas para presentar su espectáculo Casa Navidad, en el que ofrece un amplio repertorio de villancicos populares mezclados con otros de creación propia, todos ellos dedicados a la Navidad y a Málaga. La alegría, siempre venir a un sitio nuevo y que conozcan lo que llevamos preparando tanto tiempo, ¿no? La verdad que es un placer, un placer estar aquí. ¿Pensáis repetir en algún momento? Siempre, siempre es bueno repetir en los sitios, eso es señal de que ha gustado y de que quieren seguir contando con nosotros, así que claro, con nosotros sí. Desde el primer minuto de actuación la compañía consiguió crear un ambiente flamenco, cálido y festivo, hasta tal punto que muchos se animaron a bailar frente al escenario. Hasta el momento, las actividades organizadas por la Concejalía de Fiestas en el recinto ferial de Las Lagunas están siendo todo un éxito de participación y esta no podía ser menos. Hoy sábado que nos daba esa tregua, queríamos contar en nuestro municipio con una zambomba flamenca como es Casa Pestiño, que por primera vez vienen a nuestro municipio, hemos estado intentándolo en varias ocasiones y bueno, para este año sí que ha sido posible, y para nosotros es todo un placer y un lujo el poderlos tener hoy aquí, en nuestro municipio, en este recinto navideño como hemos hecho en Las Lagunas para construir un ambiente cálido para que las familias también puedan disfrutar de ello, en el que los más pequeños tengan una zona de confort también, en el que divertirse, pero por supuesto que los más mayores también tengan un espacio en el que poder buscar el entretenimiento. ¡Vale, ya gana! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que por gozar de tu amor, Catalina! ¡¡Ay! ¡Que por gozar de tu amor, Concepción! ¡Tin, tin! ¡Catalina, Tim, Tim, Concepción! ¡A la vuelta llama el viejo cador! ¡Las tres llamas claras, derramar su luz! ¡Besando la cara del niño Jesús! ¡Vale, Mateo! Sabrame usted de la cena y vayame usted sacando Hay cositas de noche buena la gloria A su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria Santa la hoja y coge la flor, María se llama la madre de Dios Aquí te lo traigo y en el delante, conejo vivo y a medio vela Santa la hoja y coge la flor, María se llama la madre de Dios Aquí te lo traigo y en el delante, conejo vivo y a medio vela Calle de San Fran, discote larga y serena Aquí te lo encuentro más, solas y bien merecías, y bien merecías Los cañones, los cañones de la artillería y el de de un castillo Donde hombres, donde hombres, mujeres y niños de vías de atrás Vaya lengua, vaya lengua y no hable más Mucha con el asa que de tomar el pecho La toma la ventana y compra, contento sumarle la llama Mariquilla, mariquilla, cierra la ventana, ya volvimos más Estoy viendo, estoy viendo a la gente pasajera Porque estaba con el novio, con el novio pelando la pava Vecinita, Vecinita, Vecinita Vecinita, Vecinita, Vecinita Y nuestros saben a todos los negros, son estas En sus tareas y en sus campañas de türda, linda dice Con el novio, mi wandería, hacerlas delinka, vecinita Usando tienes mucho cariño Las bli orangesas, que para la genteジャEs Las buenas cultas es lo más duro, y que para el glorio Vecinita, 자연era, si yo Vecinas, lo vice felés A todas las pilotas dice que quais son los Olivos de está una película de Cambridge de antes de verlo. Tocaré la puerta y asomceré Que es como le gusta a mi niño Manuel Que es como le gusta a mi niño Manuel Que es como le gusta a mi niño ¡Gracias! 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 Llegaba el alba Llegaba el alba A los dejo en la muralla su niño amamantaba Una la acariciaba, una canción de cuna le cantaba Mi niño chiquetito dormió, sequea 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 ¡Ea la ea! 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 Música 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 De ver a usar Traigo un pajarillo Que sabe cantar Verás como canta Qué lindo que es Su trino divino te ha de Te ha de complacer Te ha de complacer Y le falta una cuna mullida Y en el pobre portal de Belén Yo haré niño que Duérma Messi Y en mis brazos de dulce va y ven Yo haré niño que Duérma Messi Y en mis brazos de dulce va y ven Yo vengo del monte De ver a usar Traigo un pajarillo Que sabe cantar Verás como canta Qué lindo que es Su trino divino Te ha de complacer Te ha de complacer Y le falta un abrigo Te ha de complacer Calentarle su piel Con el sol Yo haré niño que No sienta frío Y en mis manos No sienta ardo loco Yo haré niño que No sienta frío Y en mis manos No sienta ardo loco Yo vengo del monte De ver a usar Traigo un pajarillo Que sabe cantar Verás como canta Qué lindo que es Su trino divino Te ha de complacer Yo vengo del monte De ver a usar Traigo un pajarillo Que sabe cantar Verás como canta Qué lindo que es Qué lindo que es Su trino divino Que ha de complacer Yo vengo del monte Yo vengo del monte Yo vengo del monte De ver a usar Traigo un pajarillo Que sabe cantar Traigo un pajarillo Que sabe cantar Mira mi vida Lo que te ha de complacer Te cuento Lo que vivieron Lo que vivieron Y aquello lejano tiempo Por eso Le adoramos Y el alma en su mano De sangre de cristiana No yo he de complacer Ve al medio De sangre cristiana Sarambea su cuna, sarambea su cuna, sarambea su cuna, sarambea su cuna. Dicen que nació para salvar la humanidad y en tierra santa nacerá, un niño lleno de humildad y en el baile lo morirá. Para traerla para la paz y nuestra vida salvará. Dicen que nació para salvar la humanidad y en tierra santa nacerá, un niño lleno de humildad y en el baile lo morirá. Para traerla para la paz y nuestra vida salvará. Mira mi vida, lo que te cuento, lo que vivieron y aquello lejano tiempo. Por eso le adoramos y el alma en su mano. De sangre cristiana. Y ahora te cuento yo que hace más de mil años y un niño más yo. Cuenta que es más bello que cinco camillas, la noche le regala la luna. Dicen que nació para salvar la humanidad y en tierra santa nacerá, un niño lleno de humildad y en el baile lo morirá. Para traerla para traerla para salvar la humanidad y en el baile lo morirá. Dicen que nació para salvar la humanidad y en tierra santa nacerá, un niño lleno de humildad y en el baile lo morirá. Para traerla para traerla para traerla para traerla para salvar la humanidad y en tierra santa nacerá, un niño lleno de humildad y en el baile lo morirá. Para traerla para salvar la humanidad y en tierra santa nacerá, Dicen que nació. ¡Ale! ¡Muchas gracias! ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡ Y con los gitanos bailaban la estrella, la vía en María, se volvió flamenca. Ya llegó la noche, la noche buena, y con los gitanos bailaban la estrella, la vía en María, se volvió flamenca. Bonita noche buena, qué bonita Navidad, cantando al niño unió toda la noche sin parar. Lo llevamos en la sangre sin poderlo remediar, el río es su palabra que algún día volverá. En una nube blanca los uños se llevarán y cantarán el niño con su río celestial. Hoy ya ha llegado el día, ya ha nacido el rey de reyes, su madre María muestra el niño entre sus pies. Los gitanos del lugar también quieren ver, le, 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 le. También quieren ver, le, 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 le. Bonita noche buena, qué bonita Navidad, cantando al niño unió toda la noche sin parar. Lo llevamos en la sangre sin poderlo remediar, el mío es su palabra que algún día volverá. En una nube blanca los suyos se llevarán y cantarán al niño con sonido semecia. Ole, 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 mi niño le toca la palma, y ole, toca la palma, y ole, y ole, toca la palma. Ole, 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 mi niño le toca la palma, y ole, toca la palma, y ole, y ole, toca la palma. Leli la lai 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 la Venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Suena la zambón, ya huela a pestiño, la virgen en brazos, ya curru con dos uños, saca la guitarra, mira como suena, vamos a cantarle porque esta noche la noche juega. Y a Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Y a Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Noche de pases, de estrellas en el cielo, de buey y de muras y de amores. Noche de pastores, con mucha alegría, que suene la palma que están cantando por bulería. Y a Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Y a Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Ya llegó el momento, ya nació el Mesías, con que sentimiento le cantó María. Bendita la juerga, la que se ha formado, que hasta el Dios divino, bebiendo vino, se ha emborrachado. Y a Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Y a Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. A Belén Pastores, venimos a celebrar que ha nacido el niño, que empiece la Navidad. Ya ven los factores, venimos a celebrar, ya ha nacido un niño, empieza la Navidad. Ya ven los factores, venimos a celebrar, ya ha nacido un niño, empieza la Navidad. Esta noche no me acuesto, si termina mi canata, si no la sepino hoy, la terminaré mañana. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer el niño, el niño va a nacer. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer el niño, el niño va a nacer. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer el niño, el niño va a nacer. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer el niño, el niño va a nacer. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer el niño, el niño va a nacer. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer el niño, el niño va a nacer. Que vino usted con la hoja de laurel, que va a nacer. a el portal. Ante de la 12 llegar a Belén a Belén piden llegar. A ver Bajafonso que el niño ha nacido el pozo glorioso y reemplaza el río como el rey del cielo nos van a adorar. Ante de la 12 Llegar a Belén, a Belén, a Belén llegar Antes de las doce llegar a Belén, a Belén, a Belén llegar A todo el mundo le deseo que vengan a morir para Y para que el que quiera guerra, guerra yo le voy a dar Ya llego la noche buena y la Navidad que desea felicidad A los buenos y a los malos, así los reyes vendrán Cargadito de regalos, ya llego la noche buena y la Navidad Que deseas con alegría, que gustos ver años nuevos Así los reyes vendrán, a los malos y a los buenos Muchísimas gracias. Ya se van los quinto mares, ya se llevan a mi pepe, ya no tengo quien me traiga, porque ya fue mi roete que a los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. Ya se van los quinto mares, ya se van los perenes, se llevan los buenos pocos, el barrio de San Miguel y a los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. Ya se van los quinto mares, ya se van los buenos pocos, y se quejan las bocinas, con los viejos más graciosos ya. Ya se van los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. Ya se van los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. Ya se van los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. Ya se van los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. Ya se van los soldaditos se los llevan ya, al campo de mano para pelear, la plaza de Caíla van a adoptar, con cintas de cera y tirapotar. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la guitarra y el cajón Llegamos a los ensayos y una huelga se formó Entonces vino el guaje y del tirón se mosqueó Compartimos la ilusión De una familia que canta en la vida Flamenco, arte, villas, rico y al compás Para los que están, para los que estuvieron Y los que nunca estarán Pa' mí cantar Con Cazapetillo Vente, 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 va a ver Porque nació un niño chiquetito pa' alegrarnos A corazones Vente, 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 va a ver Porque nació un niño chiquetito pa' alegrarnos Con corazones Ya nació un niño, que es la nochebuena en Casa Petinho Vente, 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 va a ver Que nací un niño chiquetito pa' alegrarnos los corazones, que virus es, que virus es, vete, vete, pa' Belén. Que villancico va con paz, tras, tras, señores, casa de Betiño. Toma y alza que ya nace un niño, que ya noche buena en casa de Betiño. Toma y alza que ya nace un niño, que ya noche buena en casa de Betiño. Vente, 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 que ya noche buena en Casa Pestiño Que toma y alza, que ya no soy niño Que ya noche buena en Casa Pestiño Que toma y alza en Casa Pestiño Música Música